¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Hoy tenemos un programa muy especial en exteriores y con unos invitados de lujo. Exactamente, Óscar. Estamos aquí en el Memorial Clavero que nos han invitado. Una carrera donde habrá competiciones de niños, profesionales y, por supuesto, ex-profesionales que han sido leyenda del ciclismo español. Muchos de los que nos veis no los conoceréis porque sois muy jóvenes, pero otros seguro que tenéis muy buenos recuerdos de estos ciclistas. Algunos han tenido grandes victorias y otros han ayudado a sus compañeros de equipo para obtenerlos y nos han hecho vibrar muchísimo con el ciclismo de hace unos años atrás. Y no os preocupéis porque estemos en exteriores, porque también tendremos todo lo demás. Pasión ciclista, noticias, bicicletas. Pero para eso vamos a ir adentro, ¿no? Que quede ser bastante frío. Sí, aquí disfrutamos un poquito de la fiesta esta. Así que nada, metemos el globo y arrancamos. Bueno, Seba, ya he cogido el micrófono, así que solo nos falta saber qué preguntas les vamos a hacer a los pros. Bueno, yo creo que les podemos preguntar qué es lo que más se extrañan del ciclismo cuando ellos competían, ya que siempre hablamos que el ciclismo moderno ha evolucionado y ha cambiado bastante. Y también cómo ha sido su transición, ¿no? De ser ciclistas a, entre comillas, ir a la vida normal. Pues venga, no te demores y vamos a ver si cantamos alguno. Va, vamos. Bueno, yo lo que más extraño, lo que más veo ahora es que, bueno, que la gente destaca muy joven, ¿no? Con 20, 21, 22 están ganando el tour, ¿no? Prácticamente, ¿no? Esta gente nueva que está saliendo, en mi época de esa edad todavía están siendo aficionados. Y ahora prácticamente, por lo que me comentan también, que la gente corre aficionados, casi medio desilusionados porque ven que, pues, que ya están aficionados y hay gente con esa edad, están llegando un tour, un giro, ¿no? Así que, bueno, que destacan muy pronto y, por lo que dicen también, como que va mucho, que cada uno va mucho a lo suyo, ¿no? Que no hay esa madería que había antes cuando nosotros corríamos, esa unión igual, ¿no? Que creo que cada uno, con las redes, sobre todo, y demás, que como que ya no hay esa unión que había antes, ¿no? Dentro del pelotón también, por lo que he dicho. Hombre, lo más, para mí lo más remarcable es quizá la juventud de las figuras que hay ahora, ¿no? O sea, corredores como, pues eso, como Pogacar, por decirte el máximo exponente, joder, que corredores tan jóvenes, un Pogacar, que haya ganado dos tours de Francia con 23 años, a mí es algo que me llama muchísimo la atención. Y luego la irrupción de dos fenómenos como Van der Poel y Van Aert, principalmente. Bueno, pues lo que dicen actualmente es súper aburrido. Es totalmente vatios, solamente comida y la gente muy seria. Yo creo que en su día había otra cosa que era corazón, eran ganas, era ambición, eran amigos, eran diversión, era todo. Entonces, lo que dicen ahora es súper aburrido comparado con mi época. Bueno, pues al final que ahora está todo mucho más controlado, ¿no? La gente entrena, todo el mundo llega a los objetivos en su mejor momento y antes era un poco más improvisible, ¿no? La gente entraba un poco más por sensaciones y éramos de embarazos a las sorpresas, ¿no? Ahora todo el mundo tiene entrenador, nutricionista, todo es mucho más controlado y la verdad que todo el mundo llega al 100% a las carreras y son mucho más competidas que antes. Pero sí que es verdad que antes había mucho más lugar a la sorpresa. ¿Espectáculo, digamos? No, al final el espectáculo ha ido cambiando, ¿no? Yo creo que el ciclo hoy en día también es espectacular, ¿no? Los equipos se corren de otra manera, los corredores también intentan innovar un poco, pero bueno, es diferente, sí. Bueno, tampoco estoy dentro, entonces no puedo igual hacer la comparación, pero sí que extraño en casa el compañerismo que teníamos entonces, ¿no? Cuando era a diario acabar de cenar y todos fuera juntos al sitio que hubiese cerca, la cafetería o el bar, a tomar todos una manzanilla, a charlar, a contar las historias de la etapa y estábamos como muy unidos. Ahora yo creo que también hay mucha red social, mucha... y mucho internet y eso nos aísla un poco de la realidad y de la convivencia diaria que teníamos en aquel momento en el que había un teléfono móvil y con suerte. ¿Cómo ha sido tu transición, digamos, de sigleta profesional a la vida normal, el día a día? Hombre, pues es un cambio muy grande, la verdad que a mí antes ya me lo contaron, yo tuve la suerte de tener una empresa en la que pude volcarme allí, informándome un poquito, pero sí que el cambio es grande, ¿no? Pasas de una forma de vida que te lleva todo el día, hasta organizado, a de repente, en mi caso no fue un vacío porque ya tenía un camino marcado con este mercado laboral, pero sí un cambio en el que entiendo que mucha gente se haya podido sentir perdido porque te cambia todo, ya no es la exigencia de antes, tienes todo el día libre, si has hecho un poco de fortuna, pues te vuelves un poco loco y bueno, si te centras un poquito, el cambio puede ser bastante complicado porque pasas a hacer un deporte que has sido alguien y luego pasas a ser un traseúnte de la calle en el que pasas de cero y ya no eres nadie, ¿no? Entonces, a veces puede costar un poquito, sí. Bueno, la transición ha sido fácil porque es a la buena vida, ¿no? La verdad es que yo ando mucho en bici, disfruto mucho de la bici como un aficionado normal y corriente y la bici siempre ha sido mi pasión, antes era mi trabajo y ahora sigue siendo mi pasión. Bueno, pues la vida de mi día a día es mucho más duro que cuando un ciclista porque al final de ciclista viajar mucho, hace mucho deporte y actualmente es todos los días el mismo despacho, la misma oficina, el mismo trabajo diario. Tengo la suerte de que mi curro todavía es divertido para mí, pero es complicado, es complicado, ¿no? De tanto viajar a no viajar nada y el mundo. Pero bueno, al final de todo se sale. La verdad que ha sido bastante brusco, ¿no? Porque encima me pilló la pandemia con toda esta historia, pero bueno, tenía varios proyectos cuando dejé de correr, relacionados con el turismo, con marcas, con lo demás. Entonces, bueno, el linceo también me pilló un poco así, pero bueno. Por eso le tengo una idea de seis años que me ha servido también para distraerme y demás, pero la verdad que sigo acudiendo a todos los eventos que puedo, sigo yendo a marcha, sigo colaborando con mucha gente y sigo muy ligado al mundo de la bicicleta, ¿no? Y la prueba es estar hoy aquí en el Memorial Clavero, que nos encontramos con mucha gente con la que hemos coincidido de todas las épocas y es un placer estar aquí. Bueno, pues fue muy buena porque seguí vinculado, sigo vinculado a la bici, que es lo que más me gusta, en este caso en MMR, en el área de diseño de la empresa asturiana y entonces pues digamos que sigo todavía bastante en contacto con equipos a los que esponsorizamos o con corredores que prueban el material, yo mismo pruebo el material y por supuesto suspirando porque pasará vuelta a España cerca de casa para acercarme a verla. ¡Qué frío, eh! Muy buena respuesta la que nos han dado los ex-produccionales. Y vos, danos tu respuesta, Oscar. Bueno, pues para mí el ciclismo es un poco descontrolado, ¿no? Ahora está todo como más controlado, son todo más números con calculadora y bueno, el descontrol es lo que me gusta a mí. Sí, exactamente, a mí también. Esas escapadas hípicas o los equipos que no estaban tan organizados. ¿Qué te parece si nos vamos adentro para seguir el show? Porque hace un frío terrible. Y aparte necesitamos el ordenador para saber los ganadores de todo. Así que venga. ¡Va, pobre! Bueno, Sebas, qué bien estamos aquí al calorcito ya, ¿eh? Sí, bueno, pero yo todavía tengo un poquito de frío en el cuerpo. Te estás haciendo mayor. Sí. Vamos a arrancar con los breves y tenemos un breve muy importante ya que los dos mejores presentadores de GCN en español vuelven al ciclismo profesional. Impresionante. Sebas y Óscar han vuelto a pelotón élite y pro. Así que muy pronto en el canal tendréis el vídeo que lo demuestra. Estén atentos, suscríbanse y por supuesto activen la campanita para no perdérselo. Y de una buena noticia, una un poquito peor hilando con la anterior. Sí, exactamente. Es que luego de haber hecho una competición de 30 minutos hemos decidido volver a ser ex profesionales otra vez. Nos retiramos del ciclismo de carretera por un tiempo. Sí, sí, sí. La verdad que no. El ritmo infernal. Así que nada. Lo ha dicho anteriormente. Pronto saldrá el vídeo. Así que ahí verán nuestro sufrimiento. El nivel ha subido demasiado en esto de la bici. Mark Cavendish estaba disputando los seis días de GCN. Una prueba que normalmente suele hacer casi todos los años. Y lamentablemente el último día sufrió una caída que le trajo unas lesiones importantes. Fractura de dos costillas y un mínimo o un pequeño, digamos, neumotórax. Así que bueno, ahora se está recuperando. No le cae la noticia en el mejor momento ya que el culebrón Lefebvre y Cavendish siguen. Parece que Cavendish no quiere ser director de equipo cuando se retire, sino que lo que quiere hacer es pasear de la mano de Lefebvre y aprender un poco el oficio de manager. Y Lefebvre, claro, ha dicho que él para pasear a alguien encima no le va a pagar. Y el joven corredor esloveno Tadej Pogacar del equipo UAE que ha dominado en esta temporada ganando el Tour de Francia y dos monumentos también se ha llevado el trofeo Velodor. Sí, impresionante lo de este corredor que sigue arrasando incluso en los premios que ha estado por delante de Primoz Roglic y Gutmann. Recientemente la Vuelta a España ha revelado tres de las etapas que se van a disputar después de comenzar en Holanda y serán en el País Vasco. Hace dos años que la carrera no pasa por esa parte de España así que seguramente estará muy contenta la afición. Dicen que es una de las mejores aficiones del mundo así que yo creo que siempre es bienvenido el ciclismo al País Vasco y nos tocará ir igual, ¿no? Esperemos que sí. La presentación oficial de la Vuelta será el 16 de diciembre así que estén atentos para saber cuál va a ser el recorrido y si van a poder estar ahí para ver la etapa. Y para acabar estos breves una noticia triste. El ciclismo colombiano está de luto ya que ha fallecido Luis Hernán Díaz, la bala colombiana. Así que desde aquí le mandamos un abrazo a la familia y a llegados. Y vamos con la sección de la encuesta de la semana. Ya sabéis que es una encuesta relacionada con algún tema del que hayamos hablado en nuestro programa y como siempre las respuestas de la semana pasada te tocan... Te tocan a mí, como siempre. Así que la semana pasada les preguntamos cosas que más odiaban los ciclistas y el que más porcentaje ha tenido es con un 57% la falta de respeto. La verdad que sí. En segundo lugar el mal tiempo y en tercer lugar las averías. Y para esta semana os vamos a proponer una de un breve de esta semana. Muy importante, muy serio. ¿Creéis que hemos hecho bien dejando el ciclismo? A. Sí, hicisteis bien hace tres años. B. Sí, no deberíais haber vuelto. C. No, haced más de estas. Y la D. Otro, que es la que más me gusta a mí. Pero siempre que nos dejéis un comentario. Os vamos a dejar el enlace en la descripción de este vídeo que os llevará a la aplicación de GCN y en 7 segunditos contestada y la semana que viene veremos los resultados. Nos veremos. Ya tenemos a los dos ganadores del concurso de Cell Italia. Se trata de Vicente Roy y Edgar Godoy. Estas dos personas se van a llevar un asiento X-Green Comfort Superflow de Cell Italia. La producción se va a comunicar con ustedes por vía e-mail, así que estén atentos. Felicitaciones. A disfrutarlo, eh. Y ahora vamos con la sección del pie de foto de la semana. Ya saben, el clásico pie de foto, hashtag pie de foto y la frase más innovadora, más innovadora, más inspiradora, se llevará la cara mañana. Así que la semana pasada nos propusimos la siguiente foto y quién fue el ganador. Bueno, pues esta semana el bitón que os enseñamos es uno usado por ti, pero el ganador se va a llevar uno nuevo, todo limpio, impoluto. Y el ganador es David, que nos ha puesto hashtag pie de foto cuando te explican la factura del mantenimiento de la bici y se hace interminable. Así que enhorabuena David, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales del canal para dejarnos tu dirección y te haremos llegar uno nuevo para ti. Se dice que hay gente que cuando la bici ya tiene mucho desgaste, la vende y se compra una nueva por no hacerle el mantenimiento. Ojo a eso. Eso dice la leyenda. Así que la siguiente foto es la de esta semana y ¿qué le pondríamos, Óscar? Madre mía, no sé, pero está bastante cabreado el hombre, eh. O bueno, se está quejando. Sí. ¿Quién ha apoyado más mi bicicleta? Claro, claro, claro. ¿No ha visto el vídeo del canal? Claro. Seguro que vosotros hacéis alguno mejor. Ya sabéis, hashtag pie de foto y así encontrarán el mejor y optará al bidón élite. Y venga, vamos a seguir repartiendo premios. En este caso, Pasión Ciclista. Unos buenos premios que nos los vas a presentar tú como tradición. Va, vamos con los premios. El primero se va a llevar una camiseta con la subida del saca a la obra. Una camiseta que también tenemos acá en el canal. Luego se va a llevar un bus, una sudadera, un pullover, como lo llamen, con capucha y un libro de mantenimiento. Muy bien. Muy bien, un libro de mantenimiento. El segundo se va a llevar un stand para poder apoyar la bicicleta y sacarle la foto y un buzo de color azul. Muy bien. Y el tercer premio se va a llevar un guardabarro para el asiento y una taza. Acá no tenemos ninguna taza, así que no les puedo dar el ejemplo. Pues nada, el guardabarros y la taza van para la velo de la novia y nos lo envía a Gómez24 y nos dice salida con los amigos a la precordillera de la séptima región de Chile con unos pequeños muros, pequeños muros de 25% y una elevación total de casi mil metros. Casi a llegar para contemplar esta maravillosa vista. El sufrimiento valió cada gota de sudor. Y bueno, aquí vemos la bici y la cascada, la cascada atrás, eh. Muy bonita. Sí, sí. La bici es bonita solo. Lo has pillado. Pero bueno, que el sitio es espectacular y le falta el guardabarros así que la taza. La próxima foto lo tendrá para poner, así que enhorabuena. La taza para tomarse el café y ya arrancar a la ruta porque mil metros hay que... Hay que desayunar, eh. Sí, hay que desayunar. Vamos con el segundo que dice la satisfacción de levantarse temprano a rodar. Muy bien, la foto la envía Ricardo Echal y dice la satisfacción de levantarse temprano a rodar y apreciar el bello paisaje de mi bello país que se llama Panamá. Ubicación Caucehuay de Amador, ciudad de Panamá. La verdad que impresionante la foto. Ahí con... Bueno, será amanecer o atardecer. Es amanecer, es amanecer. Si madruga, es amanecer. Claro. Que hay gente que se levanta tarde. Y quien madruga, pues mira, sin tráfico se encuentra. Sí, exactamente. Seguramente él sea el de aquí que lleva la luz. Le han sacado una foto realmente espectacular y lo tienen bien cuidadito a la costanera, mira, todo pintadito, el pasto cortado. Sí, por allá sé que la gente madruga bastante para salir con la bicicleta. Sí. No sé la razón, yo creo que igual es el clima, ¿no? Que hace mucho calor igual en las horas centrales del día. Y el tráfico también, quizás, ¿no? A la mañana, temprano. No sé, que nos lo dejen en los comentarios que seguro que ve el programa porque si no se va a perder que ha ganado el segundo premio. No, no se lo pierde, tranquilo. Y vamos con el premio gordo que se lo va a llevar Farellones, coma Chile y nos lo envía Andilero, la mente es poderosa, con el granulbar, dos meses sin pedalear y fortaleciendo, volviendo al masoquismo a lo campeón, 2.400 metros al cielo, nada me quitará la bici, así que, que más inspirador que esto, alguien que ha tenido unos problemas y los está solucionando con la bicicleta. La verdad que es la mejor medicina es la bicicleta y se va a llevar el premio gordo esta foto. Sí, la verdad que la foto también es impresionante ahí que se ve, digamos, está al nivel del top de las montañas y bueno, lo vemos con una felicidad terrible, ¿no? Me imagino que, claro, después de tanto tiempo estar luchando a veces con una molestia o con un, en este caso, una lesión, como las islas profesionales, ¿no? Que a veces tienen una lesión, la arrastran, la arrastran y bueno, el día que pueden liberar toda esa carga que llevan es muy gratificante. Claro que sí, así que nada, ya sabéis que nos podéis dejar vuestras mejores fotos que nos inspiren o cualquier foto que sea espectacular y se podrá llevar el premio pues como se lo han llevado estos tres youtubers vivientes. Y ahora seguimos viendo bicicletas pero en este caso solo bicicletas y toca juzgarlas. ¿Bonita o espectacular? A ver si vemos alguna tapita. Esperemos que no. Vamos con los resultados de la semana pasada, la Trek, obviamente que le habíamos dado un espectacular, ya habíamos hablado que era un reincidente y bueno, la bici espectacular. No entiendo ese 9% que se lo ha puesto bonita. No lo entiendo. Es como los dislikes de nuestros vídeos, a ver si no los entendemos. Va, la Ridlike que le habíamos dado también espectacular, la gente coincidió con nosotros con un 56% y la bicicleta que le habíamos dado un bonita, la gente también coincide con nosotros con un 71%. Así que hemos hecho un pleno, Oscar de lleno. Pues sí, vamos a ver esta semana que vamos a empezar con una Kona Deluxe que nos la envía AntCDO95. Mi Bike, aunque un poco viejita, sigue rindiendo perfectamente. Y bueno, nos dice que es una Kona Deluxe del 2003 en Shimano 105 y nada, si la ampliamos... Vamos a ampliar, ahí, pumpa. Sí, sí, sí. Tampoco es tan viejita, o sea, tiene todos los componentes que tiene una bicicleta actual. Sí, exactamente, una bicicleta, digamos que para empezar está muy bien, 105, vemos que tiene ruedas, creo que podría casi jugármela que son Mishimano, ahí vemos una tapitoca. Tapitoca. Luego, bueno, es un cuadro de aluminio, la bicicleta está muy bien, ¿eh? Sí, la tiene bien montada y es una bicicleta, vamos, perfectamente apta para andar en bicicleta y para mandarla al Bonita o Espectacular. Si vamos a las especificaciones del Bonita o Espectacular, vemos que la tiene muy bien plantada, con un fondo espectacular, la biela en su sitio, desarrollo en su sitio, válvulas en su sitio, tapita, pero en mi bici. Ah, no, eso sí. Así que te voy a dar un espectacular. Me parece bien, me parece bien, si al final esto es así. Vamos a seguir con la siguiente bicicleta, que es una Giant XTC, es una bicicleta de Mountain Bike y la envía Josué.amoretti y dice Mountain Bike Giant XTC de Ken Carbono llevándome a mi lugar favorito el mar. Bueno, pide fotos, hashtag, vemos que, bueno, es una Giant, tiene el Shimano SLX del 2021, mirá, una bici nueva, nueva, y bueno, después tiene manillar de FCA, está en Giant, bueno, una bici que está completita, la verdad que la tiene muy... Tiene muy buena planta esa bici, la verdad que se la ve bien plantada, sí. Y la foto, bueno, elegí un lugar... Es que el mar, ojo, el mar tiene algo que te calma, que te... Tengo que acercarme mucho porque si no, no la veo, bueno, vemos que la biela está en su sitio, tiene el desarrollo correcto, el plato sobre todo, que está bien, el plato grande, y claro, es el único que tiene. Las válvulas las veo alineadas, le ha errado un poco a la hora de poner la cubierta, que no le quedó... Igual ha sido el de la tienda, ¿eh? Sí, eso sí. También lo he visto yo, que muchos de la tienda no tienen el cuidado de poner la marca del neumático con la válvula. Y a veces van muy apurados, viste, muchos mantenimientos, gente que quiere vender la bici... cuesta mucho, no, 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 no cuenta nada. Así que, nada, para mí es un espectacular, Oscar. Es espectacular, pero de qué buen humor estamos hoy, ¿no? Claro, es que hemos hecho la decisión correcta, nos hemos retirado el tiempo. Vamos con la última bicicleta de esta semana, una Giant SCR, y que nos la envía JQMYWPFHYX, otro código Wi-Fi que tenemos aquí para que tengáis todos una buena conexión, y nos dice Giant, mi gran compañera. Y nos dice nada más, que es del 2021, pero yo creo que del 2021 no, ¿no? Sí. Sí, bueno, dice que es del 2021, sí, sí. Además puede ser que la haya comprado también en el 2021 nueva, cuando la fabriquen. Vemos que le gusta mucho que se le vea por la noche, porque tiene los reflectantes. Una bicicleta, bueno, combina bien ahí el rojo de las calcomonías, digamos, de las ruedas con el Giant. Vamos a las bases del concurso, bueno, vemos que el desarrollo no es el correcto en este caso, la biela tampoco está bien ubicada, las válvulas no las veo, Oscar, desde aquí. Tampoco. Pero bueno, es una linda bici para arrancar, ¿no? No hace falta tener acá un Ferrari para empezar. La bicicleta, ya sabes que para dar un paso cualquier bici vale, y para empezar en esto del ciclismo también, pero si entramos en los estándares del bonito o espectacular, aquí... Vamos a tener que dar un bonito, aunque nos cueste, pero bueno... Que estemos de buen humor. Sí, sí. Pero bueno, después la gente se nos echa encima, Oscar. Tienes la oportunidad de volver a subir la foto, bien plantada, con todos los estándares bien puestos, y te la volveremos a juzgar. Sí, a los demás, ya saben, siguen subiendo las fotos y la semana que viene las veremos aquí como cada martes. Y como siempre, antes de llegar al final de nuestro programa y a la despedida, unos cuantos comentarios que nos han seleccionado de todos los vídeos que hemos ido subiendo durante la semana, vamos a intentar contestarlos, ¿no? Sí, dentro de nuestras posibilidades, como siempre. Como siempre. Va, Venga, vamos con el primero, Gonzalo Olmedo, y este va muy encaminado a nuestra última bicicleta del Bonita o Espectacular, que nos dice, hola, ¿en qué os basáis para hacer lo de Bonita y Espectacular? Buen vídeo. Bueno, muchas gracias. Hay unos estándares que están puestos para que nuestra bicicleta sea Bonita o Espectacular. Es más o menos lo que utilizan los equipos profesionales cuando quieren mostrar su material o incluso las marcas de bicicleta para que la bicicleta se vea mucho más profesional y todos los materiales se pueden apreciar bien. Oscar Pujol hace no mucho hizo un vídeo de cómo hacer que nuestra bicicleta sea espectacular, así que, ya saben, vayan a revisar el canal y ahí la van a encontrar y ahí vas a saber por qué o en qué nos basamos para poder decir si es Bonita o Espectacular. Como habéis visto en el Bonita o Espectacular de esta semana, no tienen por qué ser aviones los que consigan el Espectacular, tan solo tienen que tener los estándares cumplidos y se los pueden llevar. Sí, porque lo que se juzga es la foto, no la bicicleta. Estamos hablando siempre de la foto. Eso es. Vamos con el siguiente que es de Sergio Monkey. Una caída tonta por culpa de uno mismo y últimamente estoy en racha. Sí, bueno, esto viene relacionado al show de la semana pasada donde hablábamos, bueno, de que una de las cosas que quizás más odiamos o que más nos molestan es, bueno, caernos, sobre todo, entrenando, Sí, la verdad que cuando tienes una caída tonta que encima es fallo tuyo es como, no soy tan bobo. Pero suele pasar, suele pasar. No, pero que le pasa a todo el mundo, o sea, todo el mundo se cae, por muy profesional que seas, que lleves 1500 años andando en bici, que seas el súper técnico del mundo, se te cruza la China, más, más, y te caes. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Y vamos con el siguiente comentario que es de Mauricio Castaño y dice, ¿en gravel se utiliza el mismo tipo de cubiertas que en ciclocross? Pues, en principio no, al final, como hemos hablado en otros vídeos, ahora el gravel que está creciendo en popularidad, cada vez encontramos material más destinado a este tipo de, pues, de ciclismo, ¿no? De bicicletas. El neumático de ciclocross es muchísimo más estrecho, normalmente el máximo que se puede competir es de 33 y en el gravel podemos ir hasta uno de mountain bike. O sea, al final, el límite lo va a poner el cuadro y el paso de rueda del cuadro. Sí, exactamente. Digamos que se puede utilizar una cubierta de ciclocross para gravel tranquilamente siempre que no vayamos a meternos en un terreno muy extremo, pero realmente no se utiliza. Lo mínimo que están usando es un 38 más o menos en gravel y de ahí para arriba. Eso es. También, al final, es como tú dices, el gravel, el límite lo ponemos nosotros. Se puede hacer gravel hasta con la bicicleta de carretera y hemos visto bicicletas de carretera que tienen el paso de rueda un poquito más generoso y les hemos visto poner neumático de ciclocross y hacer gravel con una bicicleta de carretera. Bueno, las piedrecitas y todo eso que saltan al cuadro pues suele ser una bicicleta un poquito más delicada que una bici de mountain bike o una de gravel. Sí puede, pero tiene su riego. Tiene su riego. Bueno, vamos con el comentario de Daniel Atencio que nos dice jajaja, buen vídeo. Oscar, ya veo por qué eres el pupas y pregunta, ¿se puede usar la bicicleta de ciclocross para carretera? Bueno, este es del vídeo de ciclocross, el que probamos diferentes cubiertas y sí, se puede utilizar la bicicleta de ciclocross para la carretera, le puedes cambiar directamente las cubiertas o tener otro juego de ruedas. El único inconveniente que tiene que siempre hablamos es si es el desarrollo porque bueno, al final normalmente se está utilizando un plato 40, ¿no? alrededor para correr ciclocross, 40 a 11, por lo cual te faltaría un poco de desarrollo dependiendo en los terrenos que te metas y es muy plano, pero sí que tranquilamente se puede utilizar y hay mucha gente que la usa. Y sí, soy el pupas. Exactamente. Vamos con el último comentario, en este caso también es con el mismo vídeo y relacionado también con lo mismo es de Ricardo de Punto Quiroga y dice Sebas, la hemos pasado como niños pequeños, Oscar, comiendo arena. La verdad es que disfrutamos muchísimo y somos tan competitivos que digo, en la arena me vine arriba y dije, toda mi experiencia de ciclocross en arenales, digo, aquí le voy a sacar la vida a este, pero se me fue un poquito de la mano, entré un poquito más deprisa y bueno, se me frenó. Todos lo habéis visto que salta hasta el móvil por encima y todo. Casi te sacas pero en los dientes. Bueno, pero prefiero caerme ahí que no me hice nada, pero nada de nada. Me quedé un poco parado porque sabía que la bici me iba a caer encima porque ya no es la primera que me caigo, por eso soy el pupas, pero vamos, que prefiero caerme ahí mil veces que caerme en la carretera, por ejemplo. Por supuesto, o cuando nos tirábamos del barranco ese que la verdad que estaba un poquito más duro. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Como pueden ver, el set es un poco diferente, pero bueno, estén atentos al canal, pronto tendrán algunos vídeos muy interesantes que hemos hecho y bueno, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Eso es, siempre tenéis la sección de comentarios para cualquier duda, sugerencia, opinión o crítica. Constructiva, constructiva. Que sea, sí, pero bueno, que también lo podéis criticar. Ya sabéis aquí la sección de comentarios. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Y os deseamos salud y peales. ¡Venga! Salud y peales.